A ver, a ver, ¿siguen? Yo no sé si lo único que pretenden es que pase el tiempo y nos olvidemos de Tres Marías y que cuando pasemos por ahí a echarnos una memela, ni siquiera nos acordemos de lo que pasó. La PGR concluye los peritajes de ese caso, Huitzilac, Morelos. 12 policías arraigados y según las declaraciones, fue un error y no una emboscada o ataque directo. Bueno, pero, ¿qué van a querer decir ellos? Se investigan a sí mismos. Es como una aberración eso. Bueno, en otro momento se cometió un posible error. Los tripulantes de la camioneta negra que habían atacado y ordenó que se detuvieran provocó que los agentes, asistiendo de apoyo, dispararan en vez de la identificación. Digo, si tienen tal seguridad de que fue simplemente un error, ¿por qué demonios deciden reservar 12 años de información? Bueno, eso está en veremos también, ¿eh? Yo creo que alguien se equivocó o se apresuró. Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores en este asunto? Pero desafurados, tratando de encubrir lo que pasó. O tratando de justificar a los Estados Unidos que intervinieron aquí, ni sabemos cómo. La participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores yo creo que demuestra palmariamente que hay algo más que un simple error y que hay algo más que un simple paseo de agentes diplomáticos por el campo mexicano. Bueno, el primer error fue que los policías federales no se identificaron plenamente, no traían uniforme y no viajaban en unidades oficiales. Eso no es un error. ¿Ves esto? Sí, eso se ha planeado para que eso ocurra, para que si se llevara a cabo adecuadamente la ejecución no hubiera forma de decir fuera y fue la policía federal. ¿Estos eran bucaneros? Sí. Fíjate, fíjense otra vez, los oficiales causantes de este problema, los policías no se identificaron plenamente, ni viajaban en unidades que tuvieran logotipos y no traían uniforme. Bueno, suficiente para pensar que es el grupo de los Zetas, de Chapo, de Forajidos, hasta de Robavacas. Declararon además que después de darse cuenta de su error, los federales se fueron a su base en la estación Tlalpan, pero antes los llevaron para ser objeto de atención médica. Fíjate nada más, aparte de que tienen que abortar la acción, el operativo, porque encontraron respuesta rápida y se enfrentaron, todavía los atienden. La explicación de la atención médica es bastante curiosa, ¿no?, porque ninguno de ellos tenía ninguna lesión, pero lo que sí se sabe es que los retiraron para uniformarlos y para luego presentarlos uniformados. ¿Y las armas? ¿Por qué no aparecen las armas con que dispararon? ¿Y por qué hay distintos calibres? ¿Y por qué no debiendo traen armas de tan alto poder que no están a su manejo, a su alcance? Hay muchos puntos oscuros. Pues el peor de todos es quién les dijo dónde estaba la camioneta que tenían que perseguir. Al realizar una revisión minuciosa de los videos y tomar declaraciones, se tuvo conocimiento de que además de un automóvil azul que fue asegurado desde el primer día, se usaron una camioneta verde y otra de color amarillo. ¿Y dónde están? Las tiene la Procuraduría. ¿Ya? Desde un principio los tuvo, por eso resultaba tonto mandar los videos a que aclararan las placas en Estados Unidos. Estos tienen una X-Trail amarilla, Nissan, y la otra que no recuerdo qué marca es, pero tienen las dos. Y el coche que agarraron primero fue un Chevy. Aquí están los datos, mira. Chevy, efectivamente. Pero las otras, es que el reporte está muy largo. Realmente parece que escribieran este resumen tratando de confundir temas. Exacto. Todo esto es para lograr la confusión ante la opinión pública, pero no engañan ni al gobierno de Estados Unidos ni a la Marina. O sea que suponiendo que hubiera pasado una familia en una camioneta, los matan y el error pasa sin reportarse. Ya sucedió. Y no una vez, sino varias, que no son 12 sino 14 los policías arraigados. No, aquí los datos, los hechos, están siendo estructurados de manera que pareciera que quisieran despistarnos para tal vez proteger a los norteamericanos. Los norteamericanos no necesitan ser protegidos. Quienes necesitan ser protegidos son quienes ordenaron en buscar a los norteamericanos desde las jerarquías mexicanas. A eso están protegiendo a sus jefes. No, yo me refiero a que Estados Unidos, acuérdense, desde el Plan Mérida, se establecieron en secreto algunos convenios. Ahora, temen ser desnudados con este hecho, porque los gringos por lo pronto sacan a su gente. Y ahí háganse bolas. Entonces, definitivamente la embajada de Estados Unidos y el departamento que haya intervenido en este asunto, fue lo primero que determinó para que la cosa no volviera sobre ellos. Pues yo también soy de la idea de que todo esto es para cubrir a las autoridades mexicanas, y que estos 14 no son más que chivos expiatorios. Bueno, ahí hay un marino mexicano. Entonces, es la marina la que debería decir, momento, señores, a mí me aclaran si querían matar a mi elemento, o iba a ser usado, en qué forma. A lo mejor no quieren despistarlo, sino están despistados ellos, porque cada dependencia va caminando hacia donde ella quiere. Bueno, es evidente que todo el manejo de este asunto se ha dado en el Departamento de Estado, tanto así que el Departamento de Estado, la Casa Blanca, declaran que fue producto de una emboscada. Pero antes de que ellos lo declararan, la embajada en México ya había expedido un boletín hablando de una emboscada, y una embajada no puede hacer eso si no tiene instrucciones de su matriz, en este caso del Departamento de Estado. Ellos tienen teléfono rojo. Pero eso explica también la intervención de la señora cancilleresa. Sí, está muy complicado, muy enredado, muy estructurada la defensa y la investigación, de manera que ahora la confusión, el ofuscamiento aumenta entre nosotros, que son a los que debe rendir cuentas la Procuraduría. Y el señor, ¿cómo se llama el jefe policíaco de ese grupo? García Luna.